¡No me llore! Se muñeca y que yo me lo diga ¡Niéndeme, no te llora! ¡Llora, llora! ¡Llora! ¡Llora, llora! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Pero así te vas a quedar ¡Llan de la vida! Amén. Vamos a ver unos medio viajada y la acción. Una tierra en la habitación, en la habitación del estricto, era rodar y rodar. ¡Rodar y rodar! 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 A ver, que no soy de San México. ¡Con dinero y sin dinero! ¡Rodar y rodar! ¡Habar siempre lo que quiero! ¡Y mi padre es tu mujer! ¡Qué bonito que haga de los ayos! ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar! ¡Somos mi reina! ¡Y nadie quiere con fecha! ¡Pero sigo siendo él! ¡Viva México! ¡Qué bonito, mi hijo! Y si los pinches, voy a gozar a escribir. ¿Para qué chingados tienen plumas? ¿Y pa qué quiero unas croquetas si ya te fuiste, perra? ¡Señor, mi hijo! ¡Perdón, perdón! ¡Se me rompió mi historia! ¡Perdón! ¡Oye, mar, chaparro! ¡Sí! ¡Esto es una batalla, mar, chaparro! ¡Ah! ¡O sea, tú no soy suave! ¡Estamos así como muy buena, pero no! ¡O sea, que no se entiende que estamos compitiendo, mar! ¡O sea, es una batalla! ¡Que comience la batalla, entonces! ¡Que comience... ¡Ahora! ¡Por aquí pasó un caballo con las patas! ¡Ya, mar, ya! ¡A ver, mamá! ¡Que no se te olvide que yo soy un actor preparado! ¡Yo también, mar! ¡A ver, mamá! ¡Yo estudié arte dramático! ¡Ah, ya, dan arte dramático en el Conal, eh! ¡A ver, mamá! ¡Yo soy un tutor, yo soy conferencista! ¡Yo soy cantante, yo hago imitaciones! ¡Yo también hago imitaciones, mamá! ¡Tú haces imitaciones! ¡¿Para qué? ¡A qué? A quien quieras, te invito ahorita en este momento, a ver. A quien quiera, a quien quiera, a ella. A ver. A mi favorito. ¿A qué? A quien quieras. Déjala, déjala a ella, déjala. ¡Dijo! ¡Párate! ¡Párate, mija! ¡Párate! ¡Cárate! 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 ¡Ah, José! ¡José! 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 Acabo de caminar como si me trajeran dos judiciales agarrados de cada lado. Mentiras son todas mentiras, ¡Justas que me hace la mente! ¡Que soy comadre un libre! ¡Porque soy un hijo caliente! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para y señor Chamorro. ¿Esa no? ¿Esa no? ¿A quién va a invitar a David Oriba en este momento? Antes que nada, ¿nos conocemos, nos pusimos de acuerdo para esto, sí o no? Abuelo. Abuelo, dice. Yo pensé que era libre. ¿De dónde eres tú? De acá, de Columbus. ¿Le hablo, señor? Es que está casado con un mexicano. ¿Cuánto llevas de casado? ¿De dónde es un mexicano? Recién. Recién, pero ella dice, abuelo. Recién, ella me la está pelando. Alejandro Fernández. ¿De qué artista favorito? De quién. ¿De qué? ¿Sabes a Alejandro Fernández? Sí. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández, sí, sí. Señoras y señores. Alejandro. ¿Y eso? Es que es en Las Vegas. Alejandro Fernández, sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias a todas las que te voy a traer, Ohio. ¿Ya ves que? Es que, es que, es que, como que canta, como que estamos cesando ángulos. Hombre. Quiero ver chastón. Sube, sube. Pero decir, gracias a todos. ¡Jol! ¡Jol! ¡Cosme! ¡Cosme! ¡Ana vez tanino aquí solo! ¡Manché! ¡Cosme! ¿Qué es eso que más me has hecho? Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, right now, it's your turn. I love you. I love you. Here we go. Go! I love you. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién me invitaría arriba? ¿Cuáltamo Blanco? Cuáltamo Blanco. Le nació ahí, le nació ahí. Cuáltamo Blanco. Cuáltamo Blanco. Ahí te va. Ahí te va Cuáltamo Blanco. Igualito. Tones un beso, güey. Cuáltamo Blanco. ¿Ya ves que me parece que me traje camiseta cuando digo algo? ¿Qué? Yo soy como el seriño cuando me prendo pierdo la tanganza. ¿Por qué? ¿Ya ves que dice que de chiquito su mamá no lo ponía en una pesadora. Lo ponía de espaldas boca arriba en el piso y nomás lo ponía con una maravilla. ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Ok, cuáltamo una respuesta. Mucha respuesta. Mucha respuesta. ¿Está algo más difícil? ¿Qué? Haz ahora a Cuáltamo Blanco. ¿Pero ya lo hice? Pero cantando. ¿Cuáltamo Blanco cantando? ¿Venga, ya? ¿Cuándo? 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 Es callada, tímida, no sé, quién me ha cambiado. ¿Cuándo? 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 Sí, una petición de la señorita. La cinta de teléfono. ¿Qué tú quieras se te hará concedido en este momento? ¿Qué quiere? Ponte al pie, ponte al pie, ¿muy bien? Salte Salte porque estás grabando No, a ver Somos mexicanos y no trabajamos mañana porque somos mexicanos Ah, bueno, nosotros no trabajamos ningún piche día porque somos mexicanos Oye, pero yo no sabía ¿Son mexicanos o no? No son mexicanos 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 ¿Sabes dónde me la persinas? ¿De dónde? Bailando A ver, papá, que no se te olvide que yo fui el campeón sin corones, bailando por un sueño Hay nadie se le diga que te puse una chinga Latin Lover Y dos veces, ¿cierto? Ok, Latin Lover Pero tú aquí, me la vas a persignar en Ohio Señoras y señores, esto es tu sueño solo para mujeres Aplausos Aplausos Y dos veces, darles Aplausos 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 Y dos veces, darles Aplausos Aplausos ¡Sí! 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 Me encantaste, pero me pisaste, pinche caña, wey! Ya no estamos igual que antes Ya no estamos tan jóvenes, Omar Omar, a tu lugar ¿Dios? Diosito, pero perdóname por haberle dicho a la migra que no traía visa de trabajo a ver chaparro ¿Fuiste tú? Sí Diosito, perdóname por haberle presentado a su ex-exposa Carla Vos amadosos Soy yo Big Brother Big Brother Big Brother No me digan que no seas igual de mí ¿Te acuerdas de Big Brother? Sí, Big Brother, Adrián en el primer lugar, Adrián quedó un cuarto No, yo me lo preguntó si nos acordábamos de él Se dan cuenta de un mal que sigue maloteando así a sus manos de cuarenta Es que esto es una competencia que se preguntan a ver quién es el sexual Pues ahora, las reglas cambian y para decidir quién es el ganador van a competir en una prueba de inteligencia No, no, no expongas a Omar Chaparro con su público No, no, no Por decirte que ha habido más Peñalito que Omar Chaparro No Hola, no sé eso, Adrián no viste que se estaba matando a los otros se hubieran de ser... Puedan mucha atención Lo primero que tienen que hacer es pasar a sus caminos a prepararse No, perdón, pero ya no estamos en Big Brother Tú ni visa tienes, güey Pasa Ahora Mientras los participantes se preparan Recuerdenos cuando estuvieron en mi casa La casa de Big Brother